Vamos a una siguiente noticia Vamos a una siguiente noticia Que tiene que ver con El asunto de Lo que hablamos El día viernes En la previa Si se acuerdan de que hablamos de El amigo de Mr. Iracundo Que es Vlado Mirosevic Vlado, el conde El conde Vlado Finalmente como mencionamos también allí Su proyecto ya fue despachado A sala, el proyecto sobre muerte Digna y cuidados paliativos Este es el famoso Proyecto de ley de la eutanasia El texto quedó En condiciones de ser debatido y votado En el hemiciclo de la corporación Es muy probable de que esto se empiece a votar En particular, porque ya fue aprobada la idea de Legislar, el día O sea, algún día de la próxima semana No sé el día en específico Pero algún día de la próxima semana Esta semana no, porque están con Otros cachos que después vamos a hablar más adelante El tema de la elección en dos días Y el asunto este del bono Del bono y todo ese tema Que tienen que sacarlo esta semana Chaya Pura chaya, podríamos decirlo así Pero este proyecto de ley Ahora está en condiciones de Estar y ser debatido en la sala Entonces finalmente se salió con la suya El conde blado Como le pusimos a decir Y aquí podemos relatar así Bien someramente Ahí tú das tu opinión Yo voy relatando Y tú das tu opinión Acerca de algunos de los puntos Que tiene la ley de eutanasia Que tiene que ser discutido en su mérito Por ejemplo El primer punto tiene que ver Con que la eutanasia Va a ser restringida Solo a mayores de edad Sin admitir ninguna excepción Sí, está bien eso Según yo está bien Si quieren abrir esa Ventana de Overton Tiene que ser para mayores No van a empezar con los cabros chicos Que puedan tener depresión Y ya no quieran estar acá Porque esa cuestión Sí que le encuentra una aberración Claro ¿Entienden? Vamos a un segundo punto Que dice que El médico Debe estipular por escrito La circunstancia De haber alcanzado El conocimiento respecto A la evaluación del paciente De manera responsable Y en base a sus propios Conocimientos y experiencias Sin presión alguna Y de manera libre En este documento El especialista Deberá declarar No tener interés patrimonial En la muerte del solicitante Eso pudiese llegar A ser algo obvio Pero también hay que decir Que es médico Por ejemplo Yo no sé mucho De este tema Si usted puede que sepa Un poco más ¿Qué tipo de médico Tendría que ser el que Como se puede decir Evalúe al paciente Como bien señalé acá Para que pueda recibir La eutanasia Debería estar evaluado Por un psiquiatra Porque si el paciente No está en sus cabales Y pide la muerte Es porque No es realmente Que ya no le queda Más vida ¿Me entiendes? Sino que puede estar pasando Por una depresión profunda ¿Me entiendes? Y esa persona Puede ser tratable Entonces hay una delgada línea Para hacer las cosas Bien con ese tema Porque Como yo te dije Esta cuestión Abrió la ventana de Overton Tú puedes ocupar esto Como una herramienta Para Quitarle las posesiones A ancianos Entonces Tiene que haber Un sistema Muy riguroso Muy bien hecho Como puede implementar Algo así Esto queda muy abierto Creo que Tiene que discutirse Mejor esos puntos Bien Minuciosamente No puede llegar Y decir así Ya está evaluado Ya sí De aquí a poquito No Se supone que El tema de la eutanasia Es una persona Que no tiene vuelta Estamos hablando De una persona Que está postrada Que una persona Que está Está en cuidados paliativos Con un cáncer terminal Y está sufriendo dolores O la condición Que tiene Ya se le hace Insostenible Para él Que quiera comer ¿Entiendes? O En el caso De Hay pacientes Que tienen tumores Yo lo he visto ahí Que Lamentablemente Ya no son compatibles Con la vida Y está sufriendo No cae el granito De arena Ya que le queda El último tiempo Para seguir viviendo Y pucha Si no tenéis vuelta Se puede apurar Según mi criterio Ya Por eso yo sé Que este tema Es muy 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 delicado Claro Es demasiado delicado Por eso que Nosotros no nos quejamos Del tema De la forma En cual se llevó El debate Y lo que dijo Mirosevich En su oportunidad Bueno Con el estilo De la previa Claro Claro Vamos a hacerlo Un poquito más serio Sí Está bien Ahí está Saludando Don Javier Castro Bienvenido Saludos Mira Ese tema Yo creo que Deberían profundizarlo Porque este Es un artículo Que va a estar Dentro de esa ley ¿Cierto? Sí Es una parte De la ley Una partecita Ya pues esta cuestión Dice De manera responsable En base a sus propios Conocimientos Y experiencias Pucha Pero si los médicos No tienen experiencia Con este tema De la eutanasia Se van a tener que Capacitar afuera Porque es un tema Súper delicado Yo de verdad Que lo encuentro Muy delicado Porque por ejemplo Cuando tú tienes Un cáncer terminal La mayoría de las veces Lo que hacen Te envían para acá Se te mandan morfina ¿Cachai? Y un poquito De cuidado Te va a ver el médico Que se maneja mucho En dolor Lo que yo he conocido Cuando ya no tenés Vuelta atrás Claro Lo que pasa es que En el articulado Hay algunas cosas Que están específicamente Relacionadas con el médico Y hay algunos Unos consejos médicos También Por lo que yo Pude ver En alguna de las comisiones De este tema En específico Yo no estoy muy a caballo En el tema Pero para los que estén Interesados Está todo en la página De la Cámara de Diputados Así para Que se lean el proyecto Así bien a caballo Que eso lo pudiésemos hacer También en alguna otra ocasión Yo solamente quería Que viésemos así Como someramente Estos puntos Porque son poquitos No son tantos puntos Pero hay tantas aristas Como destacamos también En muchas oportunidades Que es un tema difícil De tratar Es muy difícil Un tema muy complejo Por ejemplo El siguiente punto Dice que se sanciona Con la suspensión Por tres años Del Registro Nacional De Prestadores Individuales De Salud Al médico Que practique Una asistencia médica Para morir Habiendo falseado La información Eso quizá Es demasiado poco Podría haber sido más Eso lo tendrán que ver En el Senado Por ejemplo O también en la votación Porque ojo Tiene que votarse Artículo por artículo Y hay que ver Cuántas votaciones separadas Piden algunos diputados Que están en contra De este proyecto de ley Claro Es un tema difícil Sí Y está bien Tienen que discutirse A fondo estas cuestiones Si no Esto no es chacota Es un tema súper delicado Que este compadre Lo tiró como si fuera Tirar un panfleto Pero Es algo muy delicado Y que involucra A todos nosotros Que después vamos a llegar A viejos Y puta Dependiendo de la calidad De los parientes De repente nos quieran Dar el bajo Como pasa en Holanda Que los tatas Arrancaban a Alemania Como dice ahí bien Don Rodrigo Areneda Porque al final Los parientes Decidían la eutanasia Y tú Llegariste la puerta Con esto Si tú tenías razón Con eso Claro Eso pienso yo Este tipo de temas Lo que pasa Es que después Se van ampliando Se van ampliando Ah después tengo Algo más que acotar Bueno iba a acotar algo Pero lo voy a acotar al final Con respecto al primer punto Pero tiene que ver con eso Tiene que ver con que tú Abres la puerta Para que después Se amplíen estos Entre comillados derechos Como en este caso El derecho a la muerte digna Después te tengo una pregunta Pero quiero terminar Con estos dos puntos Que me quedan Para hacerte dos preguntas En específico Después Dice Que se posibilita Suministrar la eutanasia En un establecimiento Asistencial Hogar del paciente O un lugar Que cumpla Con los requisitos Para prestar Una adecuada asistencia médica Ya esto Igual es polémico Porque ¿Dónde tendrían que hacer Por ejemplo La eutanasia? ¿Siempre tendría que ser En un hospital O en una clínica O también se puede hacer En el hogar? Yo diría que no sé Si en el hogar Es un lugar adecuado Como para practicar esto Pero bueno Mira Mira Conociendo estos Casos de pacientes terminales Que yo igual tuve Muchos parientes Que eran muy ancianos Entonces manejo Un poquito ese tema Lo viví de cerca Cuando no tienen vuelta Los tatas Los mandan para la casa Para que estén Con su familia Y tengan un lugar adecuado Se les pasa una cama Lo pueden dejar Con su suero Con su analgésico Con los opioides Y todo Para que Puedan ahí Llegar a sus últimos días De la mejor manera posible Que no estén sufriendo ¿Ya? Y por lo general Llega un punto En que tú Llega un punto Que ya no te acepta comida La persona El anciano Ni siquiera Apenas recibe el suero ¿Ya? Y llega un punto En que ya Le sacan el suero Porque ya Está prolongándole La agonía ¿Me entiendes? Es un tema Muy delicado Y claro Estoy contando Parte de mi experiencia Personal Pero Esto lo viví Cuando era cabro Menos de 15 años ¿Me entiendes? Y uno ve todo Lo que está pasando ahí ¿Ya? Pero la familia Trata ahí De amortizar El tema Con el abuelito Y Trata de bajarle El perfil Diciendo que está Descansando Y todo el tema Pero Se puede hacer En un hogar Que esté habilitado Y autorizado Por los mismos médicos Que ellos saben Cómo montar Todas esas cosas Una enfermera Un auxilio paramédico Que esté asistiendo También ahí A todos los cuidados Que necesita Un viejito Claro Pero Mira Don Víctor Ahí tiene razón Mira Hay una enfermera Que se faenaba A viejito Eso también puede pasar Hay preguntas ¿Dónde? ¿No sabría dónde Ah Ah no No sé Pero en Estados Unidos Han dado esos casos Por lo que me acuerdo Que eran Son asesinos en serie Y Ese es el otro problema Que tú tienes Puedes abrir la puerta A ciertas cosas Que Se notan Cuando alguien Está haciendo una maldad O un asesinato En este caso Con esto se puede tapar Y ese es el otro problema Sí Sí Es un problema serio Y esto hay que ponerlo El tema por sobre la mesa Aunque uno esté En parte de acuerdo con esto Pero le abrir la ventana A todas estas cuestiones Si Claro Ya me tiró la puntita Y ya Va a avanzar Bueno y mira Y para finalizar estos puntos Acá dice que El médico Requerido para practicar La asistencia médica Para morir Como el equipo Que deba realizar el procedimiento Podrán abstenerse De realizarlo Cuando hubiesen manifestado Su objeción de conciencia Que ese es otro punto Que no estaba en el proyecto De ley de Mirosevic Ah este lo está Obligando los médicos Más o menos Poco menos que eso Era un bache Al director del establecimiento De salud En forma escrita y previa En tal caso El establecimiento Tendrá la obligación De reasignar de inmediato A otro profesional No objetante El paciente Esto me hace acordar Al aborto De no haberlo Deberán derivarlo En forma inmediata Para que el procedimiento Sea realizado Por quien no haya manifestado Dicha objeción Este es otro tema Interesante El tema de la objeción De conciencia ¿Por qué lo relaciono Con el aborto? Porque estaba la duda También De que si Un establecimiento Puede ser Objeción de conciencia O no Como establecimiento Como hospital Ese es otro Otro debate Lo mismo que para el caso Del aborto ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Con el primer punto Cuando acá te dicen Esa era la pregunta Que te iba a hacer Como le dice acá Que la eutanasia Será restringida Solo a mayores de edad Sin admitir excepción alguna Y como uno ve Que todo se mezcla Con todo Recuerdo yo Que un diputado Decía de que Eso no tendría Que ser así Sino que Tiene que ser homologado Tanto a las leyes Del aborto En tres causales O El tema este De la De género ¿Cómo se llama esto? El tema de la identidad De género Que fue promulgado Por el gobierno Entonces por eso Que todos esos tipos De temas Son también Puertas Que se abren Para que Otro tipo de temas Como en este caso La eutanasia Sean leyes homologables Es la palabra exacta O sea Situaciones homólogas Es decir Como esto pasa De entre los 14 A los 18 Esto también tiene que pasar De entre los 14 A los 18 A eso me refiero yo Con el concepto homólogo ¿Entiendes? Claro Es que Los temas son así Claro Es que Siempre cuando tú Tocas estos temas Y los llevas Al ámbito político Temas tan delicados Y candentes Como ya sea El aborto La eutanasia La ideología de género Tú abres la vertana De Orton Para que gente Inescrupulosa Legible No gente de bien ¿Me entiendes? Sino que como Es un tema Netamente ideológico No es un tema Para mejorar La calidad de vida De las personas ¿Me entiendes? Al hecho que voy Por ejemplo Una institución ¿Puede ser Objetor de conciencia? Desde mi punto de vista Si no te pueden Obligar a hacer Un aborto No te pueden Obligar a hacer Eutanasia Si en esa institución No quieren hacerla Para mí Eso es correcto ¿Me entiendes? Pero ¿Qué va a pasar Con esto? Van a empezar A sacar leyes Como en Argentina Está pasando Algo similar Con el tema Del aborto Cuando metieron Preso a un doctor Si no me equivoco Porque no quiso Realizar un aborto Y eso no puede ser Si él no está de acuerdo Y quiso salvar Las dos vidas Está bien Porque ya está Pasado incluso El periodo De tiempo Donde se podía Practicar el aborto ¿Me entiendes? Pero aún así Ese médico Fue perseguido Y eso no está bien Entonces te está diciendo Que tú tienes Un estado enfermo No es un estado Que permita Que se hagan Las cosas bien Porque al final Tú le diste Tanto poder al estado Que ya está decidiendo Incluso Lo que tú estás pensando Y estas cosas Están provocando eso Que eran temas Que entre comillas Son medio tabú Pero que A la larga Se daban En las familias ¿Me entiendes? Claro Claro Como se da Entonces hay que regularlo Eso es lo que dicen Nuestros políticos Y hay dos temas Y hay dos temas más Imagínate Dentro de la larga lista De temas que hay En esta ley Uno tiene que ver Con el asunto De que cuando El paciente Puede realizar Un testamento El cual indique Que en caso De tener Algunos de estos problemas Como señalaste tú Al principio Eso de que No pueda valerse Por su propio medio O cosas por el estilo La familia Deba Bajo la voluntad Del afectado Someter a la persona A una eutanasia Ese es un punto De plazo Y de fecha Ese es un tema Y el otro Tiene que ver Con esto Que tú también Destacaste De los cuidados Paliativos Porque en esta ley Hay que tener claro En esta ley No existe La obligación Para pedir La eutanasia Podiésemos decirlo así Por parte del paciente Que éste Sea sometido A cuidados paliativos Y esa es una enorme Una discusión Pero que ha sido Yo digo Por décadas Inclusive Puestan el tapete Si una persona Que quiere Recibir la eutanasia Debe antes Estar Bajo cuidados paliativos Si o no Esa es la situación Y esos son debates Que son eternos Eso es lo que pienso yo O sea Para mí una persona Que está en cuidados paliativos No tiene vuelta Ahí debería ser el tope No un compadre llega Mira Yo soy sincero en ese sentido Un tipo que suicida Hay que tratar Por todos los medios De que no se suicide Que busque lo bonito de la vida ¿Me entiendes? Todo el tema Pero una persona Que está en cuidados paliativos No tiene vuelta Ya te dijeron Hicimos todo lo posible Y no hay vuelta Pero un suicida Es otra cosa ¿Me entiendes? Para mí es otra cosa Son cosas diferentes Entonces estos tipos Como no se quieren mojar el potito No le ponen un tope Pues no compadre Si usted Está en cuidados paliativos Es una opción Pero si usted está sano Con vigoroso Que se yo Puede valerse por sí mismo Y un montón de cosas más Es una persona Que está queriendo cometer suicidio Entonces tiene una patología Mental ¿Me entiendes? Porque hay gente Que son suicidas Hay gente que ha intentado Muchas veces Tratando de suicidarse Y eso es otro tema Necesita un tratamiento La familia lo va a querer ayudar A los comunistas Bueno Ese es otro tema Que lo puedo hablar yo en privado Que para no Acá no Para no asociar el programa Lo hablo yo en privado ¿Me entiendes? Entonces estos tipos No quieren separar las cosas Porque no les conviene ¿Me entiendes? Es un tema difícil Un tema muy complicado Y muy complejo Creo que Mister Iracundo llegó Sí No sé si está por ahí No sé si quiere Ahí Sí Cuando quiera Poder Estaba poniendo Atención muy Muy atentamente Muy atentamente Muy buenas noches Sean todos bienvenidos Ah verdad Que no No me toca Hola muchachos ¿Cómo están? Es la fuerza de la costumbre Soy el desanimador Ahora me toca ser El panelista malo Oye Estaba analizando un poco Lo que estaban Conversando Previamente Y Es complejo El asunto De cuando tú Te presentas Por ejemplo En el caso De que esto Salga Ya como ley ¿Cierto? Y el Estado Se vea en la obligación De brindar este servicio Por llamarlo De alguna forma Un servicio público Está complejo En el tema De la objeción De conciencia Porque no Ellos tienen Que brindar el servicio O sea Tendrían que tener Entonces un doctor Muerte Entre medio De todo el plantel Del hospital O sea Una persona Que no pudiera Objetarse Porque de lo contrario Por ejemplo No sé Si una persona Quiere Utilizar el tema De la eutanasia Así como dicen No Yo voy a utilizar La gratuidad Entonces yo voy a utilizar La eutanasia Y si en ese hospital No hay una persona Que lo haga Tendrían que Trasladarlo A otro hospital ¿Cómo funcionaría Ese asunto ahí? No es tan Llegar y decir No es que tienen que Respetar la objeción De conciencia Sí po Pero es que si nadie Lo quiere hacer ¿Dónde lo van a hacer? Si el Estado Tiene que garantizar Porque la eutanasia Va a ser auge Supongo yo Claro Bueno eso Por ahora no está En la ley Pero bueno No pero es que Yo me estoy poniendo En el caso Si la ley sale Sale promulgada Va a causar ese problema Claro O sea No es que cuando No es que ahora Es una discusión Sino que va a ser una discusión Incluso En el momento En el momento que esto Se lleva a cabo Claro Este oleado Y sacramentado Como se puede decir Claro Claro Sí pues como te digo Por eso El proyecto de ley Tuvo tantas sesiones Fueron 25 sesiones En total Debates de Algunas veces Cuatro horas Como destacaba Vlado Mirosevic Que fue el principal Impulsor del proyecto Que terrible Entonces Hay muchos temas Que quedaron Inclusive inconclusos Como el asunto Del reglamento Que creo que Por ahí va Esa duda Que te asalta Eso no tiene que estar En la ley Eso tiene que estar En un reglamento Ese tipo de cosas Eso tampoco quedó Bajo mi punto de vista Por lo que pude ver En la última sesión Bien amarradito El tema de todos Los reglamentos Que tiene que tener Este proyecto de ley Quieren que esté El reglamento dictado Tres meses después De la promulgación De la ley Pero como te digo Este proyecto de ley Bajo mi punto de vista Tiene tantos baches De que el Senado Va a tener que realmar Realmarlo totalmente Si es que llega a ser aprobado Algunos de los artículos Que se van a ver En nuestra Cámara de Diputados Quizás la próxima semana Uno nunca sabe Con este tipo De la Cámara Con estos tipos Cuando se van a ver los temas Quizás lo van a congelar Quizás no Lo que sí sé Es que esta semana No va a ser Porque están con otros temas Que es el asunto este Del bono Para la clase media Y el asunto este De las elecciones Que van a ser Suspendidas Para mayo Entonces en eso están ahora Este tema va a patearse Un poquito Para más adelante De hecho Esos temas También los vamos a hablar Pero estaba esperando Su presencia Para que usted Nos ilumine Con ese tipo de Yo opino Que si vamos a patear algo Deberíamos patear al lado Pero bueno También el proyecto Es válido Por el momento Claro Después más adelante Quizás pudiésemos analizar El proyecto Cuando ya esté votado Leado, se ha comentado Así bien En específico Igual Igual es un tema difícil Es un tema difícil A ver cómo quedó Finalmente Con todas las modificaciones Que le han hecho Ahí en nuestra Cámara de Diputados Ese sería un objeto Un especial Al respecto De este tema Que es complejo Igual Un tema complicado El tema del proyecto Sobre muerte digna Y cuidados Paliativos Sí, por último Un comentario nomás Sobre lo que dijo Disidente Respecto a lo de los Psiquiatras Buena suerte O sea Si tienes suerte De encontrar un psiquiatra Hoy Imagínate cuando sean Necesarios Para eso Otro tema Sí Ese tema también Es muy interesante De abordar Porque el tema De los psiquiatras Fue también Discutido En las comisiones Por el tema De que También pudiese Entre comillas No me gusta decir La palabra recetar Pero ¿Cómo te pudiese decir Como la palabra exacta Para que Mira Lo que hacen En los consultorios Lo que hacen En los consultorios Que yo encuentro Que es una ¿Cómo decirlo? Mala práctica Por decirlo De manera suave Es que El psicólogo Determina Y luego A través de un Médico El médico Es el que Es el que Te da la receta Digamos O sea Por ejemplo El psicólogo Va a dar el diagnóstico Y después El médico General Lo revisa Y te entrega Los medicamentos Yo encuentro Que es una mala práctica No debería hacerse Porque eso Debería hacerlo Un psiquiatra ¿Me entiendes? Pero así lo hacen En los consultorios Porque no tienen Otra manera De hacerlo Entonces Va a llegar A pasar Por eso te digo Este tema Es muy complejo Porque la gente No pone Anticipadamente Todo lo que se va a necesitar En infraestructura Y también En lo que es Especialidad En médica Exactamente Se quiere encargar Al tema De los médicos De familia Que se denominan Médicos de familia Que ellos también Puedan Como los médicos De cabecera Pero es que Es lo mismo Que hacen Entonces En este caso En los consultorios Porque ocupan Un médico Cualquiera O sea No porque Esté desmereciendo Yo el médico Ni nada Pero es que El tema Psiquiátrico Es específico De los psiquiatras Por algo Tú estudiaste Psiquiatría Y no psicología Claro ¿Me entiendes? Entonces un psicólogo Puede llegar A muchas cosas Pero el psiquiatra Es el que tiene Que ver Al final El seguimiento Del medicamento Y todo Todo el tema Es complicado Si no hay Llegar y decir Ah ya Vamos a matarlo A todo Es verdad Eso es muy cierto Es muy cierto Eso era Parte de la discusión Que si solamente Lo podían hacer Los psiquiatras O también Podían hacerlo Estos entrecomillados Médicos de familia Y hay algunos Que si están de acuerdo Con que lo hagan Estos médicos de familia Porque dicen Algo así como Que mejor Que un médico De familia Para saber Lo que está Sufriendo Alguien En una familia En específico O no sé Por un asunto así Si Pero es que No estamos Pero también tiene que ver Con lo que tú señalas Que eso de que Los psiquiatras Claro Si los psiquiatras Pero es que no estamos En 1800 y tanto O sea ¿Quién tiene un médico De cabecero Hoy en día Dime ¿Quién? Vlado Miró Se dice Nacca prácticamente a nadie Prácticamente a nadie Bueno Eso es un tema Que está en desarrollo Es un asunto Que está en desarrollo A ver en que termina Este tema Y todavía quedan Muchas aristas En específico Sino Y todavía quedan Tienes 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 Tienes